¡Suscríbete al canal! ¡Saludos! Es mate Para que le den un acabado especial a nuestro chocolate Ok, parientes El chocolate ya saben que no debe de ir ni brilloso Ni tampoco mate Es semi-mate Es lo que yo hago con los colores esos Y queda bien chingón ¡Suscríbete al canal!